cuando tú sustraer una pasola de el sector del coco cuéntanos no yo no me ha robado ningún vehículo yo no me ha robado ningún vehículo yo lo que he trabajado en la carretera entonces también te están acusando de tu sustraer una lavadora de la que vende mondongo es cierto el dueño de la pasola te identifica a ti que tú te metiste en el coco y le lleva de su pasola pero sale un vídeo donde se te observa a ti una persona supuestamente parecida a ti no pero tenía abrigo esa persona y se parece a ti y mucha gente estaban diciendo en el sector del coco cuál es el nombre tuyo por muchas personas te están involucrando a ti no miren yo tengo tatuajes en las caras que me busquen para que usted ve y que ven aquí presenten pruebas para que vean que yo no estoy robando maestro a dónde tú vivió dale en los solares los solares a que tú te dedico dale yo soy carretera y me ven que yo paso por la fiscalía y por todos lados tú tienes hijos sí entonces tú pero a ti te encontraron con la pasola no a mí no me encontraron nadie entonces tú nunca ha tenido problemas judiciales porque 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 por robo yo creo que por qué